No lo grabes, no lo grabes. Sí, 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 sí. Esto va para YouTube, esto va para YouTube. Para YouTube. Papi, estamos aquí en Loren. Y lo más caro es que estamos en Loren, por aquí nadie es de Loren. ¿De dónde somos? Nueva York. Nueva York. Y ahora, vamos, vamos, vamos. Los mejores music. Ponme pila, ponme pila. Ya, oye, estamos aquí con el Tali y el Mesías. Ya, ya, ya. Con Amiri y Eva, con A.N.X. Eh, espérate, con Baby Boy, coño, qué vaina es. Vamos, 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 vamos el punto. Vamos el punto. La nueva canción de Franco el Gorila con Alcáñez. Masacrando un par de gente. Ustedes se merecen que los masacren. No vamos a hablar, ya no vamos a roncar más nada. Enfócate tú el Gorila, enfoca. ¡Ey! Por orden. ¡Ey! ¡Para que todo el mundo caja su payora en YouTube! ¡Cállate su nombre! ¡Ey! 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 ¡Habla cía! ¡Habla! ¡Habla! ¡Es... ¡Vaqueo! ¡dile tú! …que lo que! ¡Oye tú sabes que... –tú tienes muchos party en Nueva York... así que apórtate bien... ㅠㅠ la maravilla